de dicho contrato. Arreglada así la cuestión de la deuda externa, la clase dirigente peruana atendió que el futuro del país dependía del desarrollo de los recursos naturales para la exportación. Comenzaron así a colocarse las primeras bases de un sistema de explotación de los recursos y de la fuerza de trabajo nativa, el cual alcanzaría su más completa consolidación durante la primera guerra mundial. En su esencia, la nueva organización de la economía combinaba la monopolización de los recursos, una masiva inyección del capital extranjero, una capacidad para someter a su servicio a las economías tradicionales y una profunda y completa subordinación al mercado externo, en esta nueva etapa de la economía peruana que se prolongaría hasta el crack mundial de 1929. Respecto social. En literatura. Tras la guerra del pacífico surge en el ámbito literario una reacción contra el romanticismo. El líder de esta reacción es Manuel González Prada, quien cultivó una poesía que por su temática estetizante y la introducción de nuevas formas métricas fue un claro precursor del modernismo. De entre sus obras en prosa se deben mencionar páginas libres y horas de lucha, libros en las que hace una furibunda crítica a la clase política, responsable según él de la catástrofe bélica. No se salvan tampoco de sus ataques a las instituciones religiosas y los literatos de su tiempo. Su postura extremadamente crítica en el terreno de las ideas y de la literatura le hizo ganar no pocos amigos y le metió en diversas polémicas periodísticas. Se desarrolló también en un modo bastante tenue, el realismo en la novela que toma vuelo a partir de entonces en el Perú. Una característica resaltante en este periodo es el surgimiento de un grupo de escritoras, muchas de ellas habiendo perdido sus cónyuges e hijos mayores en la guerra con Chile. Tuvieron que ganarse la vida por sí mismas y cultivaron su vocación literaria a través de tertulias. La principal fue de la argentina Juana Manuel Gorriti, en la que se discutía sobre los problemas sociales y sobre la influencia de las formas europeas. Escribieron novelas que en cierto modo pueden calificarse como realistas en el ámbito de la ciencia. En agosto de 1885, Daniel Alcides Carrión, un estudiante de medicina peruano, se inoculó con la ayuda de Evaristo Chávez la secreción tomada de una verruga de la paciente Carmen Paredes. Después de tres semanas desarrolló los síntomas clásicos de la fiebre de la oroya, por lo que se estableció un origen común de las dos enfermedades. Carrión llevó un diario con anotaciones detalladas de sus síntomas, hasta los últimos días de su enfermedad en que se agravó.